...1978. Un aplauso para él, por favor. ¡Qué bueno que viniste, Che! ¡Boludo! ¡Saludos a la pampa! Bueno, ¿qué te gustaría comentar para ponernos en contexto antes de ver esta... disfrutar y pasar lo mal con esta pelota? No, primero que estoy muy... ¡Que no hace tanto frío! Primero que muy contento de estar acá. ¿Qué pasa por fuera o qué? Bueno, muy contento en serio de estar acá, en Banostia. Era un lugar que quería conocer hace mucho, pero fuera de lo que es el cine. Por los pinchos, seguro. Sí, también. Sí, la comida, los paisajes, la verdad que es hermoso. Y el fútbol, que bueno, hoy van a ver mucho en la película de... Como dice el título, en 1978... ¡El Matador! El Matador, el Matador, el Matador que antes va a aparecer en la película, el Matador. ¿Eso quién es? En 1978 se celebró el primer Mundial de Fútbol que organiza Argentina y en el cual sale campeón del mundo. Pero ese título quedó medio en sospecha porque teníamos una dictadura militar. Entre 1976 y 1983 Argentina sufrió la peor dictadura militar de su historia, donde desaparecieron 30.000 personas. Las personas eran secuestradas, torturadas, violadas y luego muertas, en muchos casos desaparecidas porque nunca se encontraron los cuerpos. Es una temática muy dolorosa para nosotros, para el pueblo argentino. Y bueno, con mi hermano, o sea, siempre este tema genera una intriga. Hay muchas películas que lo han tratado. La historia oficial, en 1986 que ganó el Oscar como película extranjera. Garaje Olimpo, bueno, muchas películas. Pero nunca se había tratado la cuestión desde el terror. Fue una decisión que tomamos y lo cual fue difícil porque había que hacerlo con mucho respeto. Ese fue el mayor desafío nuestro, tratar la cuestión con respeto. Y creo que lo logramos. Así que bueno, hoy van a ver precisamente la Junta Militar, que asume en 1976, en el 78 utiliza el Mundial para ocultar. O sea, mientras la gente festejaba lo que estaba sucediendo en las canchas, haber salido campeón, paralelamente la gente era torturada, muerta, en centros clandestinos de detención. Lo cual el Mundial sirvió para tapar todo eso. Entonces, bueno, es precisamente que por eso lo ubicamos en ese contexto. ¡Mejor speech! Pues, su mamá, muchísimas gracias a todos por haber venido. Esperamos que no sea la última vez, que haya más cine argentino de terror y de fantástico. Y que venga su hermano. En los próximos años y que venga tu hermano también. Muchas gracias. Están llenos en la sala, así que súper contento. Y espero que les guste la película. ¿Sí? Bueno, un abrazo. ¡Está listo! ¡Saluda a José Amir! ¡Ey! 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 ¡Ey!